Yo escuché decir que tú hablaste ayer Que estás pensando en volver a mí Y te entristeces al saber hoy cómo estoy Pero tú tendrías que comprender Que aún conservo un poco de orgullo en mí Y ahora casi muerto yo tengo aquel amor Más no te dejaré seguir viviendo así Y mi vida se modificó De lo que era ahora nada soy Yo me perdí En el submundo donde estoy Sobrevivo sin saber si voy A creer en el amor Si no te tengo a ti Y si un día decides volver aquí Entonces mi alma sé que se elevará Tan solo tú bien sabes Cuánto yo te di Más si no es por amor Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí En el submundo donde estoy Sobrevivo sin saber si voy A creer en el amor Si no te tengo a ti Y si un día decides volver aquí Y si un día decides volver aquí Entonces mi alma sé que se elevará Tan solo tú bien sabes Cuánto yo te di Más si no es por amor Olvídate de mí 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 Olvídate de mí